La ciudad llegó hoy con dos dosis al 70% de su población vacunada. ¿Con una dosis mayor? Mayor de edad. Y con una dosis más del 82%. Un número que están muy por encima del promedio, ¿no? Estamos por encima de todo el promedio provincial. Y la verdad que estamos muy contentos porque es el trabajo de todo nuestro equipo de salud, el municipio, y era un día que yo pensaba que nunca iba a llegar. Y eso nos llena de emoción porque realmente esperamos mucho este día. Para nosotros ha sido muy importante hoy cumplir ese objetivo. El 70% en términos de vacunación es una cifra reconocida por la MS, que es lo más óptimo, el objetivo que tiene que llegar. Y hoy Colonia Carolla es uno de los pocos municipios que ha llegado. Y eso me nos llena de orgullo. Decían recién ahí los enfermeros que, bueno, hubo jornadas donde ellos entraban de noche a la madrugada y salían de noche. No veían la luz del sol porque se pasaban muchísimas horas académicas. Todos, enfermeros, médicos, personal administrativo. A veces me tocó venir también a ayudarlos porque todos teníamos que trabajar. Cuando teníamos esas jornadas de más de mil vacunas por día, nosotros lo hicimos todo. Y nos llena de orgullo porque cuando las cosas se hacen con la colaboración de todos, es mucho más fácil. Y la comunidad que siempre nos apoyó y nos dio fuerza para seguir. Esto de hoy es un paso importantísimo. Ahora más que nunca hay que tener la responsabilidad de cada uno de nosotros de seguirnos cuidando para que la pandemia ya sea un mal recuerdo en poco tiempo. Quedan dos casos activos nada más en Colonia Carolla. Era impensado esto hace un mes atrás. Por supuesto, llegamos a tener casi 700 activos en un día. La verdad que, bueno, es el efecto de la vacuna. A los que no creen en la vacuna, que lo piensen porque creo que es muy bueno. Nosotros respetamos también las opiniones de cada uno si se quiere vacunar o no. Pero sabemos que hay fluido y lo estamos viendo. Entonces, creo que hay que trabajar en eso. Es muy importante y nuestra ciudad también le va a dar la posibilidad a partir de los próximos días de liberar más actividades para que todas aquellas actividades económicas estén a full y trabajando como tiene que ser. Bueno, eso le iba a preguntar. De las liberaciones o flexibilizaciones anunciadas, ¿a cuáles adhiere Colonia Carolla? O, bueno, ¿va a esperar ahí alguna...? Diga, la provincia ya determinó y va a adherir a lo que haga la provincia, la ciudad. Nosotros vamos a tener un criterio similar al de la Municipalidad de Córdoba. Vamos a adherir a lo que dijo la Municipalidad de Córdoba. Obviamente que nosotros hacemos una salvedad en el tema del barbijo. Seguimos insistiendo en que se use en lugares públicos a los efectos de todavía seguir cuidándonos y tener más responsabilidad. Pueden llegar autorizaciones a eventos. La última vez que se hizo una especie de baile en Colonia Carolla fue en marzo. Y que tuvo algo de polémica porque, bueno, la gente no lo respetó. Eso, imagina que, bueno, a partir de ahora ya van a llegar nuevos pedidos de espectáculos musicales en los clubes o en salones. Se va a autorizar porque esa es la normativa que hay sanitaria. Va a haber autorizaciones con todas las normativas de cuidado personal. Ahora viene una etapa de responsabilidad de cada uno, de autocuidarnos, de tener la responsabilidad alcohol, barbijo. Y lo demás todo va a ser normal.